Con una inversión de 50 millones de lempiras ha culminado la reparación de los primeros 5 quirófanos del hospital escuela, los cuales vendrán a disminuir la mora quirúrgica de dicho centro asistencial. Autoridades han anunciado su apertura para este 15 de enero. 50 millones en la reparación de los primeros 5 quirófanos, ya que se pretende concluir con una reparación del total de los 10 quirófanos del bloque quirúrgico, tanto para ortopedia como para neurocirugía. Todo tipo de cirugía especializada que se requiere será realizada en el hospital escuela universitaria. Tenemos el complejo quirúrgico, cuestan de 11 quirófanos, 5 ya están para iniciar funcionamiento y operaciones para el bienestar y la calidad de salud de los pacientes. Vamos a reducir todos esos pacientes que están en espera de un procedimiento. Esperamos que se lleven a cabo a partir del 15 todos estos procedimientos para el bienestar del pueblo hondureño. Para lograr equipar plenamente el área de quirófanos y otras áreas del mayor centro asistencial del país, se ha realizado una inversión millonaria. Una inversión de 108 millones en equipamiento, que probablemente estamos recibiendo entre el mes de febrero a marzo, para poder solventar algunas necesidades de equipo que hay en los servicios de emergencia, pediátrica, cirugía, medicina y por supuesto en las áreas de quirófano donde haya necesidad adicional. Hemos terminado 5, iniciamos la restauración de los demás, tenemos que ir poco a poco, porque estamos en un hospital viejo, ¿verdad? Donde tenemos que ir preparando algunos ambientes mientras estamos rehabilitando los otros. Pero lo importante es que el hospital escuela va a tener respuesta. Al final se espera que otros 5 quirófanos comiencen a repararse a partir de febrero, y así sumar un total de 10 quirófanos nuevos plenamente habilitados, para poder tener cero mora quirúrgica, por lo que varios millones más ya están listos. Este año se tiene una inversión de 70 millones adicionales para poder continuar con esa reparación. Esto viene lo que es a fortalecer el hospital escuela universitario, que es el hospital de especialidades que tenemos a nivel nacional. El objetivo es lograr llegar en este año a ser a mora quirúrgica dentro del hospital escuela universitario. Interventores del hospital escuela explican que la próxima semana iniciará la nueva fase. La segunda fase también comienza la otra semana con el proceso de invitación a las diferentes empresas contratistas. En esta forma es un presupuesto aproximadamente de 100 a 120 millones que está en este momento terminando todos sus detalles. En esta forma ese proyecto iniciará aproximadamente en febrero. Actualmente se realizan más de 2 mil cirugías al mes en el hospital escuela. Sin embargo, esto no es suficiente para la cantidad de pacientes que aguardan por una operación, por lo que salud espera que se realice una inversión de 400 millones de lempiras para finalizar el 2020 en el hospital escuela, con el fin de brindar una mayor asistencia y abrir más quirófanos. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.